Buenas noches familia cubana y como les prometimos aquí tenemos a Leinier en la noche va a tener un concierto espectacular ya ustedes saben súper espectacular ¿saben por qué? porque esta noche ando con la familia cubana y aparte andé con la familia cubana ando con el más súper friki de cuba ¿cuál es el más súper friki? Vamos a hacerlo demasiado fuerte. Se le quiere pero se le guarda el recorte. Vamos a estrenar un tema que se llama lo que brilla no es oro una canción para el disfrute de toda la familia para la diversidad de edad y por supuesto con un mensaje positivo y subliminal. Oye bueno que bueno me alegro y bueno ya estamos esperando todo este concierto. Leinier quiero preguntarte algo muy importante la primera vez que gana no uno dos grammy cuéntame cómo te sientes. Me siento muy orgulloso de formar parte de los grammy este año y de estar ahí por primera vez. Ser ganador de dos grammy por primera vez en mi vida y ganar dos grammy eso es algo grande. Quiero dar la noticia que estamos nominados los grammy americanos también. Vamos a estar por los grammy americanos dedicándole estos dos grammy no solamente a mi equipo de trabajo a mi fanático sino a cuba, a cuba entera. Estos grammy son para cuba entera y para la familia cubano. También tenemos aquí esta noche ya no le digo el nombre porque es que el nombre no me gusta porque esa mujer ya acaba de parir una niña y todavía se está llamando señorita. Todavía ella se llama señorita. Acaba de tener una niña y ella se llama señorita todavía. Hay que cambiar el nombre. Dime algo de lo que hizo el niño en los grammy. A razón. A razón. Positivo con género verdad. Muy positivo pero además súper que merecido y si yo sé que a razón va a llevar los americanos también. Este es un salvaje. Claro que si además siempre defendiendo el género es muy importante además que el género cubano tenga presencia dentro de los grammy y tú por supuesto como una de las personas que va ahí defendiendo. Cuéntame ya conocías a Mar Antony desde antes, cómo fue esto, cómo llegaron a la colaboración y además yo sé que cuando uno canta los artistas siempre están basados en experiencias personales. Hay una mujer mala en tu vida. No, no, no. La mía me salió cara pero mala no, cara cantidad. La mía tú sabes. Aquí estamos aquí. Quiero dar las gracias a mi gente de la familia cubana, a Mark por estos dos grammy. Gracias a ti por esta entrevista tan bonita y creo que la música cubana sigue en pie y seguimos adelante. Hoy estamos aquí en la ciudad que progresa. Estamos haciendo un show íntimo bonito y todo es bien por la música cubana, que es lo importante. Los quiero mucho. La familia cubana. ¡Muchas gracias a mi gente! A veces siento que te vas a ir A veces te siento mía A veces te siento que te he perdido A veces no quiero Pero nunca me he visto Porque la zona de ese lado Pero el amor es liso A veces no queremos A veces no quiero A veces te puedo Amor Me la venciendo por siempre A veces siento que ya no tengo miedo Me la venciera tu miser A veces te siento que te veo Peroprogramme A veces no voy a sufrir por una mujer A mí me tocó llorar, a mí me tocó creer A veces te siento lejos de mí A veces siento que me pasas a vivir A veces te siento mía A veces te siento lejos de mí A veces no queremos A veces no voy a sufrir por una mujer A veces no queremos Vamos a seguir A veces no queremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Es que ahí viene la edad que yo tengo, ¿no? El regalo de entrada es lo que yo sigo conciente. ¿Cuándo? Ahí está el muero por la vez que entrando aquí, ¿eh? Me apuesto cinco años, ¿eh, man? ¡No es fácil! Y yo que pensé que con dos años me iba a poner más jovencito y más lindo, ¿eh? Vamos a bailar un poquito, música cubana, suena ahí. ¡Hey! ¿Cuál es la intención de Javiería? Con la mano arriba, la gente de Javiería. Hacemos tantos errores. Me dice que me hace y no sé. ¿Qué ha sido muchas veces sin ti? Déjame. No me hagas un poquito de frío. ¡Béjame! 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 que yo te abrimo que yo te abrimo en arriba hey ay a mi con la mano arriba como ves y a mi que y a mi que y a mi 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 Que sí, que sí, yo me obriría a mi manera. ¿Qué? Para arriba, atrás. ¿Qué? Si no somos solos para el otro, déjame seguir viviendo. ¿Y qué? Manos arriba, ¿qué? ¿Cómo es? Oh, ah. Cuando tú quieras, pero déjame. Déjame ser feliz si no te quieres. A mí te voy a decir que sí. Y no obriría a mi manera. A mí me gustan todas. ¡Ay, no, 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 no! ¿Y qué? Si no hagas bien todo, déjame seguir. ¡Ay, no, no! Su felicidad es acá. Yo creo que no lo trae. Yo quiero que no lo vea. Si no quieran con él, déjame subir. ¡Ay, no puedes! Por favor. Yo vengo de abajo. Y si ahora está ahí arriba, es porque Dios se lo dio. ¡Vamos! 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 Mira Hace mucho tiempo yo compuse una canción que sonó por que un cubo una canción que cantó a Irenco, Foreo y el Chulo la canción decía si, vamos a contar conmigo decílo mira a Irenco a Irenco a Irenco a Irenco bien lejos a Irenco a Irenco a Irenco a Irenco y yo le dije así la vida es un sublima y no me deseo más así que te va muy bien a Irenco Irenco así que es irenco a Irenco a Irenco a en en Las cartas que escribí Fueron todos para mí Fueron todos para mí Como te quiero, como te adoro Pero lo que brilla Como te quiero, como te adoro Pero lo que brilla Si siempre me beso 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 Como te adoro Pero lo que brilla Como te adoro 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 Pero lo que brilla Si siempre me beso Como te adoro Como te adoro Tengo un corazón Mano para arriba Si quieres saludo Con la mano arriba Si te sientes orgulloso Veser cubano Mano arriba Donde están los míos Donde están las mías Vamos para arriba Vamos para arriba Donde están los míos Donde están las mías Mano para arriba Y hacia los míos ¿Qué dice? Canta como Como dice Hasta cuando Son los Que se ha ponido Ceo Que se ha ponido Como se ha ponido Un cintas No se ha ponido Que se ha ponido Y ella no quiere Yo quiero abuelo a todos los que nos pide a todo el mundo ¿Vamos? Venga pero se pasa trabajo También se pide a todo el mundo ¿Y qué? Imagina que se llama Aya Kelly Yo quiero abuelo a todos los que nos pide a todo el cielo Cuando yo lo dice a mí Cuando yo lo dice ... ... ¿Y cómo es? Cómo es que ahora con los que nos pide a todo el mundo ... No hay uno como en los miles En su mano de la venta te rota Y en su mano chonga Y la tira que te queda Y le damos a los miles Los grandes perdones No hay tu floreo que vende uscone Azucena que gasoleta Y yo le tomo lecomole Como un pirame de mi compañera En maleta viven paseo alegrado Camino de la cola buena Que amaneciente y cierta Para tener todo Mantenerte Y si no tiene papá en los replays, no es la tienda de jota, es cuando choca. Y la vida tira, ya no sabe tener a su guan y conmigo, que mucho amor no se lo queda, como le da la risa a la pobreza. Y que me tiene de la cartera, tiene un estudio que le daba la renta, tiene otro que le paga su carro, y el niño no se enamora. Y te dice, mantente en uno menino, vayamos a tener el ruido aquí no a tener todo un chiqui una uña uña ah, 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 ah ah, 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 ah haciendo el disco ah, 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 ah ah, ah, ah ah, 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 ah y entonces viene en donde se le flotir que cuando toca, cuando toca así toca, toca, toca Que el canto toca Muy bien Que el canto toca Muy bien De otra, de otra, de otra Toca, toca, toca Toca, toca, toca Y... Rigo, 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 rigo Sigo bien, mira Y sigo bien Sigo 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 Mira Yo solamente quiero que todas las personas que estén en el conciente de diez digan Confía Pero controla Me cuente que las mujeres no se dejan solas ¿Ok? Mira como dicen A las mujeres no se dejan solas Confía, pero controla Que se va con la primera ola ¿Ok? Confía, pero Ellas son fanaticas, mujeres, mujeres, mujeres Confía, pero controla Yo quiero bailar todo el mundo haciendo una ola Confía, pero controla Confía, pero controla Confía, pero controla Confía, pero Muchas gracias, mi gente, lo quiero Una bulla para el tiempo, mi gente, lo quiero Un aplauso, mi señor Muchas gracias Muchas gracias, señor Muchas gracias Mucha gente linda aquí para avanzar, ¿verdad? La gente está activa Para bailar Sería que aquí en Jalaní no se trabaja mucho Y mañana es domingo ¡Vamos! 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 Suena ! ¡Voming ¡Viva! ¡Viva! Been la Milky Sena ¡Viva! Si venían a escoger, no sabrían qué decir Pero ojalá que seas tú, ahí solamente tú La que siempre está viendo, no la necesito Deja que me regala un momento bonito Me estás robando toda la confianza, poquito a poquito Me quedaré por ti Voy a robar que toda la fecha se ha cumplido Me quedaré mi corazón como contigo Que solo por tu amor, yo sigo vivo ¡Ah! ¡Ah! Ven, ven Me quedaré contigo, me quedo contigo estoy vivo Me quedaré contigo Porque no quiero lo sigo, me cubro arranco los ombligos Que el cacho siempre está contigo, que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Me quedaré contigo, me quedaré contigo, que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Me quedaré contigo, que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Me quedaré contigo, que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Me quedaré contigo, que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Me quedaré contigo, que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Y me quedaré contigo, que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Y me quedaré contigo, que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Y me quedaré contigo, que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Y me quedaré contigo, que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Y me quedaré contigo, que en los momentos de frío sea mi mejor adiós Yo viví en mi corazón y en mis sentimientos Yo me enamoré en el primer momento También sentí que no me faltaba Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me salí de mala, 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 mala Tú me salí de mala, mala, mala Tú me salí de mala, mala, mala Tú me salí de mala, mala, mala Tú me enamoré en mi corazón Nunca tengo apoyo y mi corazón vacío Ay Dios Yo me di cuenta Y no voy a la verdad Estar contigo Si mi corazón no es mío Tú me saliste mal ¿Qué dice? Tú me saliste mal 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 ¡Viva el mundo! ¡Viva! 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 El amor de Dios la madre Que se escuche todo el mundo No tiene que ver a su corazón Amor 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 Con un camino de mar, que nada más duelo, que en mi tiempo no va a volver por el mar. Yo no volveré, yo no volveré. Yo no acabo de decirte que ya te olvidé. Yo no volveré, yo no volveré. Yo no acabo de decirte que ya te olvidé. Si estamos así es porque tú quisiste y tú no cuidaste todo lo que te di. Si estamos así es porque no aprendiste y no adoraste todo lo que tú le dices no venga tu sueño. Si tú me pasas tu huella y dime que eso no te vea, eso no te vea, no. Volvimos aquí, si no podías este año, empiezas a quedarme a lo bueno hermoso que vivimos una vez. Un cantito, quizás en tu empresa que te llena tu requisito. Dile que te lloré y si no podías que te llenar un chiquito. Yo no volveré, yo no me padeciste que ya te olvidé. Dile que yo no volveré, yo no volveré, yo no me padeciste que ya te olvidé. Dile que me padeciste que ya te olvidé. Dile que me padeciste que ya te olvidé. Dile que te lloré y dime que no venga tu Dios que te lloré y dime que lo venga tu vida. con mucho tiempo, por olvidarte, no te mentirte en culo, ay que no puedo saltar el rey, Es como se me llama mi corazón, tú como se me llama mi corazón, se me llama mi corazón, Yo no volveré, no me pareciste que ya te olvidé, yo no volveré, yo no volveré, no me pareciste que ya te olvidé. Vente muy lejos de aquí, que te estoy haciendo daño y eso me hace daño a mí. Si no confío, mañana te olvidaré, si encontramos acá hay otro y en tuyo vuelvo a abrir. ¡Viva! 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 Yo no volveré, no me pareciste que ya te olvidé, no me pareciste que ya te olvidé. Y si vuelve para decirte que ya te olvidé, yo no volveré. Yo no volveré, si vuelve para decirte que ya te olvidé. Yo soy sotero Bueno si yo digo Día Canel Ustedes le dicen Día Canel Día Canel Y si yo digo que se vaya Ustedes le dicen Que se vaya 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 Que sueldo como sufrir Que se vaya Que se vaya Pa' que llegue la alegría Que se vaya Quítanse gol y quítan vaya Que se vaya Que se vaya Que se vuelva No puedo dar el suerte Venga mal, venga acá Vamos, venga yo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Yo vengo a la hora de tu retiro La gente lo que quiere es un serviro Que el mundo está dormido Que el mundo está como un solo que tranquilo Dime, yo siempre apoyé a mi como a libre Sé que es difícil pero nada es imposible Por lo pobre me le queda que no se me suene Que no se me suene Pa' que interroga Que se vaya, que se vaya Pa' que to' el cantito Que se vaya ya Que se acabe este tema Que se vaya, que se vaya Que se vaya para el carajo Que se vaya, que se vaya Siento dolor de el pecho Siento dolor de la llora Bebé mi gente muriendo Sin poder encarallar Que mojone andale tú La banda de mi capital Esa herida que coro Que se vaya, que se vaya La que me he hecho la pobreza Que no quiere superar Por ese mar que le han hecho Se le va a mirar pa' ya Porque allá me mandó Y saber a ti a mi lado Que Cuba se merece libertad Oye, ¿qué quieres buscar? ¿Qué quieres buscar? Libertad ¿Qué queremos? Libertad ¿Qué決os? Libertad ¿Somos todos los Libertad ¿Aquí en el campo? ¿Aquí lo que dice? Yo estaba en policía, no creo en ti Según que mi Cuba no soporta, porque voy a amar así Solo me voy a hacer más Yo la policía le gusta a ti, a cuando vio cerca La liberación de ella se hace, fue lo que me hizo a ti Era un picador, más bonita y más bonita Y por eso no como mi casa en la vida Esas son las cosas del destino Ya se ve la luz en un gran buen camino Eso ya no tiene manita atrás Recuerda lo que quiere Esas son las cosas del destino Ya se ve la luz en un gran buen camino Eso ya no tiene mancha atrás ¿Qué dice? Después lo que quiere Uno, uno, Cuba lo que dice ¿Cómo es? Después lo que quiere Esa es la jugueta ¿Qué? Después lo que quiere Esa es la luz en un gran buen camino Esa es la luz en un gran buen camino Esa es la luz en un gran buen camino Eso ya no tiene mancha atrás Y cuida lo que quiere Esa es la luz en un gran buen camino Y cuida lo que quiere es libertad Que quiere lo mío Yo quería Verderme con buenos días Y no me morré Y no entiende De tus versos ¿Cómo dice? ¿Qué te toca sin querer? Si te hicimos el amor ¿Qué te toca sin querer? Si te hicimos el amor Un aplauso para los vestidos Dice, mira No sé qué hito que me está matando Y sé con qué no puedo controlar Lo que me está pasando Estoy enamorando No sé qué hito que me está matando Y sé con qué no puedo controlar Lo que me está pasando Macho, viva Y tú me hiciste Vamos a ver con el pico Si tú me hiciste Si quieres decir más Aplauso para los vestidos Vamos a bailar un poco Suena Vamos a bailar un poco de pie Tu boca tiene veneno ¿Qué dice Cuba? Veneno ¿Por qué? Porque cuando tú me besas Yo me puedo Tu boca tiene veneno Veneno Porque cuando tú me besas Yo me veo Dame un beso y me mandé Con tu boca me mandé Con tu boca más tarde Ay, dale que me estoy muriendo Dame un beso y pátame Con tu boca más tarde Dame que me estoy muriendo Dame un beso y me lo tengo Que con tu boca que no me beso Eso que me lleno Que me lleno Que me lleno Que me dejé por la luz Como no sabe a veces Te lleno De tu perfume De tu boca me dejé En tu boca me estoy muriendo Con tu boca me estoy muriendo Porque cuando tú me besas yo me voy a decir que te da tu hueso Mátame, con tu labio mátame, con tu boca mátame La mitad de que me doy molesta con tu hueso Mátame, con tu labio mátame, con tu boca mátame Mátame, con tu labio mátame, con tu labio mátame ¡Vamos! 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 Mátame, déjame probarte esa boquita, esa boquita Porque el sabor de tus labios es lo que el libro que necesita Ay déjame probarte esa boquita Déjame, déjame probarte esa boquita ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Vua! Esa boquita Porque el sabor de tu cabello Es lo que mi boca necesita Ay, déjame probar Esa boquita ¡Vamos! ¡Listo! Bueno, que la llevara Que ya venía de gina Pero que no la tocara Que se me gustó la guía Pero que no la tocara Que no la tocara Y preguntarse De como el alemaba ¿Qué pasó? Ay, déjame probar El dolor de la boca La igreja en guardar El amor es loco Y sincronía ¡Vamos! 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 Si el mundo la lleva Se me va ¡Sie el mundo la lleva ¡Vamos! ¡Vamos! Si el mundo la lleva Se me va ¡Vamos! ¡Vamos! Hace muchos años Cuando le dice este tema Es una historia de una muchacha Que donde se la llevó Si tú no la llevas Si tú no la llevas Entonces me diga así Qué vida malona De un, dos, tres Ay, qué vida malona De un, dos, tres Ay, la mano arriba Si tú no la llevas Se ve Mána arriba 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 No puedes seguir en el medio Mána arriba 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 Que vas a hacer ya, estoy conmigo Que vas a hacer, que vas a hacer, que vas a hacer Que vas a hacer, que vas a hacer, que vas a hacer Que vas a hacer, que vas a hacer que vas a hacer ya Y no me digas tu amor Y de qué combina tu lo que hace al medio Que cuando nos vamos solos O reúno, no me va a ser tu amor Quiero que te decidas y te vas a poder Quiero que me digas, mi amor, que quieres soltar Si alguien es el querer, a nosotros aceptó ¿Qué hacemos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Conmigoolare Esa es lo que ahora me enseño Conmigo, con él ¡Aplausos! Cuéntame Lo que pasó Cuéntame Que el que te gusta soy yo Dile que esa noche Que te lo olía ¿Cómo dice? Que el que te gusta 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 ¿Qué si yo diga, mira? Cuéntame Cuéntame Aunque me duela Cuéntame Vente y dile Que no me voy a hacer un bebé Voy a repítelo otra vez Cuéntame Voy a repítelo otra vez ¿Qué dice? Dile en el oriente Que no sabe cómo es Dile que esa noche Que te lo olía ¿Cómo fue? Lo que te dice Que te llama Es tu vida Que me teman mal de tu poder porque nochecita Todo fue lindo y ojalá que te repita Que hola, gracias A Robert, el dueño del lugar, aplauso para Robert Gracias a los artistas que vinieron hoy, gracias señorita Diana Gracias a Yoki La mujer no se llama Yagelin, yo no sé quién será la Yagelin Esa Yagelin es una mujer que tenía antes con eso Una mujer que tenía, que tenía 15 Mira, gracias a la familia cubana que está por ahí Si usted quiere oír un chisme con decencia, tiene que ver la familia cubana La única página que me da los chismes correctos Y Robertico, no sé para Robertico, mi gente No me ha llevado a un programa todavía pero no importa, yo no quiero Me interesa que es un programa que nada es famoso Pero no importa cuando me lleguen los horas a mi hora de la Ovega Quiero la gracia Quiero la gracia Con el T Arias Los sueños de Baité, aquí de Baité Aria Baité Aria, aquí de Baité, 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 Arua Baité, 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 Baité Pero ¿sabe qué? Quiero pedir un fuerte aplauso para ustedes Mi gente linda que son los que están aquí esta noche pasándolo ahí Como yo le llevo la mamá, ustedes recuerden Si tú no la llevas, si tú no la llevas Si tú no la llevas, si tú no la llevas Si tú no la llevas Si tú no la llevas, si tú no la llevas Si tú no la llevas, si tú no la llevas Si tú no la llevas, si tú no la llevas Si tú no la llevas